Es la cumbia del pueblo No creo en el final sino en amarte No perdí, no renunciaré Tu amor me hace bien, me da la vida Y por mí moriré en tus brazos Pase lo que pase, te amaré por siempre A mi corazón le prometí amarte Pase lo que pase, te amaré por siempre A mi corazón le prometí amarte Como gritar, como renunciar a tu amor Pase lo que pase, te amaré hasta el final Coralín Siempre en tu corazón No creo en el final sino en amarte No perdí, no renunciaré Tu amor me hace bien, me da la vida Y por mí moriré en tus brazos Pase lo que pase, te amaré por siempre A mi corazón le prometí amarte Pase lo que pase, te amaré por siempre A mi corazón le prometí amarte Pase lo que pase, te amaré por siempre Pase lo que pase, te amaré por siempre A mi corazón le prometí amarte Pase lo que pase, te amaré por siempre Pase lo que pase, te amaré por siempre A mi corazón le prometí amarte No es el momento No es el momento, sino la trayectoria Así, así, así mi amor No soy perfecta No soy perfecta Soy auténtica Y eso Es mucho mejor Linda Lisbeth Linda Lisbeth Tu incato de amor Para ti Perú Y toda Sudamérica Quiero olvidarte Quiero olvidarte Ya no quiero ser tu amante Amor ajeno No, ahora tengo que olvidarte Amor ajeno No, ya no quiero ser tu amante Amor ajeno No, ahora tengo que olvidarte Amor ajeno Amor ajeno Amor ajeno Amor ajeno Amor ajeno Amor ajeno No, ya no quiero ser tu amante Amor ajeno Quiero olvidarte Quiero olvidarte Pero no puedo Quiero borrarte, aún más te amo Somos amantes, amor distantes Porque te quiero, en silencio te amo Amor ajeno, no, ya no quiero ser tu amante Amor ajeno, no, ahora tengo que olvidarte Amor ajeno, no, ya no quiero ser tu amante Amor ajeno, no, ahora tengo que olvidarte Con la creatividad, imagen estudios Junior Rolando Amor ajeno, no, ya no quiero ser tu amante Amor ajeno, no, ahora tengo que olvidarte Amor ajeno, no, ya no quiero ser tu amante Amor ajeno, no, ahora tengo que olvidarte Y con Factory Records, Richard Condorín Alta Mar Producciones, Verónica Valencia En toda Bolivia Amor ajeno, no, ya 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 no, Y las palmas de aquí, vaya, de aquí, vaya, de aquí, vaya Esos y más sencillos, de los rovinos vino, y las palmas arriba Si supieras lo que hice por tu amor, en mi mente, en mi alma estás tú Si supieras cuánto quiero abrazarte, yo tenerte, abrazarte mi amor Te amo mi amor, te amo, te amo con todo mi corazón Yo no sé qué haría sin tu amor, yo me moriría por tu amor Ahora, todos haciendo palmas, todos haciendo palmas, todos haciendo palmas Y las palmas de aquí, vaya, de aquí, vaya Vamos a cantar ahora Si supieras lo que hice por tu amor, en mi mente, en mi alma estás tú Si supieras cuánto quiero abrazarte, yo tenerte, abrazarte mi amor Te amo mi amor, te amo con todo mi corazón Yo no sé qué haría sin tu amor, yo me moriría por tu amor Solteras, ¿dónde están las solteras? Solteras, una bendecita, bendecita, una bendecita, bendecita, una bendecita, bendecita Ahora, ahora sí, el cariño Te amo mi amor, te amo, te amo con todo mi corazón Yo no sé qué haría sin tu amor, yo me moriría por tu amor Ahora, levante las cervezas arriba, levante las cervecitas ¿Cómo te amo? Vizca Chani Y las palmas, arriba, y los brazos, arriba, y las palmas, arriba Este es el que yo me hago, con la gente de la paz Ahora, ¿dónde están las cervezas? Eso ¿Dónde están las cervezas? Salud ¿Dónde están las cervezas? Eso Yo soy La madre imagen De disco de inusión Hoy lloré por tu amor, mañana llamo Hoy sufrí por tu amor, mañana llamo Cada momento que recuerdo los maltratos que sufrí Cada momento que recuerdo los golpes que lloré Te odio, te odio, te odio, hasta la muerte Te odio, vete ya, vete ya, al infierno, vete ya Te odio, te odio, te odio, vete ya, al infierno, vete ya Lömín, lloré por tu amor, creo que lloré por tu amor, lloré por tu solo Ahora de ti ya, te odio Hoy lloré por tu amor, mañana ya no Hoy sufrí por tu amor, mañana ya no Cada momento que recuerdo los maltratos que sufren Cada momento que recuerdo los golpes que lloré Te odio, te odio hasta la muerte Te odio, vete ya, vete ya al infierno Vete ya, te odio, te odio hasta la muerte Te odio, vete ya, vete ya al infierno Vete ya Te odio, vete ya, vete ya al infierno Vete ya, te odio, te odio hasta la muerte Vete ya, vete ya al infierno Vete ya, vete ya, vete ya, vete ya No te molestas, mi amor Y esto es Las inspiraciones De cuidas flores Aromas De amor Epa, epa, epa Así mi amor Día y noche Día y noche pienso en ti Desde que te conocí Despertaste la ilusión Que encendió a mi corazón Gracias por amarme así Gracias por confiar en mí Te dedico esta canción Como prueba de mi amor Yo te amo Yo te amo Te amo Con mi vida y corazón No me quites la ilusión Y te quiero Te quiero Necesito tu calor No me niegues tu amor ¡SUSCRÍBETE! ¡SUSCRÍBETE! ¡Gracias! Día y noche pienso en ti, desde que te conocí Despertaste en la ilusión, que enseñó a mi corazón Gracias por amarme así, gracias por confiar en mí Te dedico esta canción, como prueba de mi amor Yo te amo, te amo, con mi vida y corazón No me quites la ilusión, y te quiero, te quiero Necesito tu calor, no me niegues tu amor Yo te amo, te amo, con mi vida y corazón No me quites la ilusión, y te quiero, te quiero Necesito tu calor, no me niegues tu amor Y ya estamos Con Argentina, Brasil, Chile, Bolivia y todo, todo el Perú ¡Ah, sin amor! ¡Ah, sin amor! ¡Ah, sin amor! ¡Ah! 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 La perdoné, yo la quería, con toda mi alma Yo pensaba que no iba a pasar, yo pensé que iba a cambiar Y me traicionó La odio, la odio, como así lo amé, como así lo quise Confié ciegamente en su amor, confié una vez más y caí con sus mentiras de año Estoy mal, estoy traicionado, por una mujer que no vale la pena Es una mala hierba que nunca cambiará Es una mala hierba que nunca morirá Quiero agradecer A los lindos países que me acogieron Bolivia es mi corazón Chile es mi alma Mi Perú, mi vida entera La perdoné, yo la quería Con toda mi alma, con toda mi alma Yo pensaba que no iba a pasar, yo pensé que iba a cambiar Y me traicionó La odio, la odio, como así lo amé, como así lo quise Confié ciegamente en su amor Confié una vez más y caí con sus mentiras de año Estoy mal Estoy mal, estoy traicionado Es una mala hierba Que nunca cambiará Es una mala hierba Que nunca cambiará Te di una hierba Mala Mala Estoy mal, estoy traicionado Por una mujer que no vale la pena Es una mala hierba que nunca cambiará Es una mala hierba Que nunca morirá Es una mala hierba Que nunca morirá El único estilo Realmente romántico Cumbia sureña Cumbia sureña Elegante Real dolor Muevanse 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 Así me quite la vida, en el cielo nos uniremos para siempre Tu madre es celosa, tu padre es celoso, quiera casar con otro Tu madre es celosa, tu padre es celoso, quiera casar con otro Tu madre, tu madre, quiera casar con otro Sin ti, mi vida no vale nada, ya no llores el sol, la vida continúa Tu madre, tu madre es celosa, tu padre, tu padre es celoso Y con el sello de oro, Estudios Morales Mi vida no vale nada, si tú no estás a mi lado, amor mío Así me quite la vida, en el cielo nos uniremos para siempre Tu madre es celosa, tu padre es celoso, quiera casar con otro Tu madre es celosa, tu padre es celoso, quiera casar con otro Mira como eres, eh, eh, mira como baila, eh, 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 eh Pasito, pasito, eh, eh, pasito, pasito, eh, eh, eh Tu madre es celosa, tu padre es celoso, quiera casar con otro Tu madre es celosa, tu padre es celoso, quiera casar con otro Y ahora, quiero que todo el mundo levante la mano arriba Porque esta historia continúa La historia de Estudios Morales Y las palmas arriba, eh, 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 las palmas arriba, eh, eh, las palmas arriba, eh, eh Eso sí, muévanse Hoy me dijiste que tú no me quieres Hoy me dijiste que tú no me amas Que dolor me estás causando Que si te culpas quedarte tanto Que me has hecho tú para amarte tanto Y ahora me estoy muriendo La tu madre es celosa Hoy sufriendo estoy por ti Hoy llorando estoy por ti Mañana te olvidaré Y encontraré un nuevo amor Hoy sufriendo estoy por ti Hoy llorando estoy por ti Mañana te olvidaré Y encontraré un nuevo amor Vamos arriba, vamos arriba, vamos arriba, vamos arriba, vamos arriba, vamos arriba Solo baila sol, siga bailando así, siga bailando así, siga bailando Ahora todos los juntos, ya estamos, dices Hoy me dijiste que tú no me quieres, hoy me dijiste que tú no me amas Que dolor me estás causando, y si te culpas quererte tanto Que te has hecho tú para amarte tanto, y ahora me estoy muy contento Hoy sufriendo estoy por ti, hoy llorando estoy por ti Mañana te olvidaré, y encontraré un nuevo amor Hoy estoy por ti, hoy llorando estoy por ti Mañana te olvidaré, y encontraré un nuevo amor Hoy sufriendo estoy por ti Hoy llorando estoy por ti, mañana te olvidaré, y encontraré un nuevo amor Hoy sufriendo estoy por ti, hoy llorando estoy por ti Mañana te olvidaré, y encontraré un nuevo amor Mucho de ti, hoy llorando estoy por ti Un rey 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 un Y aquí está para ti, tú la conoces Decimada está siempre en tu corazón Jovanna Ancho Esto es elegancia Móvete, móvete, así, así Quiero emborracharme de angustia y de pena Quiero calmar mis penas tomando cerveza Tanto he llorado por ese amor Tanto he sufrido, ya no puedo más 15 besas quiero tomar por ese mal amor Que algún día me hizo sufrir, me hizo llorar Tú llorarás, tú llorarás, como yo he llorado Tú sufrirás, tú sufrirás, como yo he sufrido Tú llorarás, tú llorarás, como yo he sufrido No, no te importó, el dolor que me causaste Con todas tus mentiras Jovanita, ya no llores, ya no sufras Porque la esperanza del amor Es lo último que se pierde Para nuestros grandes amigos De todas las selvas centrales Bien bolivia Oye Mirko Suárez Quiero emborracharme de angustia y de pena Quiero calmar mis penas tomando cerveza Tanto he llorado por ese amor Tanto he sufrido, ya no puedo más Ya no puedo más Seguir con este sufrimiento Dios mío Ayúdame Ayúdame por favor Tú llorarás, tú llorarás, como yo he llorado Tú sufrirás, tú sufrirás, como yo he sufrido Tú llorarás, tú llorarás, como yo he llorado Tú sufrirás, tú sufrirás, como yo he sufrido Estudios, KLO, oye, Kevin López Zain, Music, siempre la realidad Baila y goza mi cumbia, para toda América, Alaska Insuperablemente original Se acaba nuestro amor, somos los dos que perdemos Después de haber luchado, por el bien de nuestro amor Todo fue en vano, que nos quisiéramos tanto ¿De qué sirvió amarte? Ahora me pides olvidarte No puedo olvidarte, sacarte a ti de mí, no puedo Arrancarte de mi corazón, es como quitarme la vida No puedo olvidarte, sacarte a ti de mí, no puedo Arrancarte de mi corazón, es como quitarme la vida No puedo olvidarte, sacarte a ti de mí, no puedo Se acaba nuestro amor, somos los dos que perdemos Después de haber luchado, por el bien de nuestro amor Todo fue en vano, todo fue en vano, que nos quisiéramos tanto ¿De qué sirvió amarte? Ahora me pides olvidarte No puedo olvidarte, sacarte a ti de mí, no puedo Arrancarte de mi corazón, es como quitarme la vida No puedo olvidarte, sacarte a ti de mí, no puedo Arrancarte de mi corazón, es como quitarme la vida Y ahí van, las cariñositas de Cochabamba No puedo olvidarte, sacarte a ti de mí, no puedo Arrancarte de mi corazón, es como quitarme la vida No puedo olvidarte, sacarte a ti de mí, no puedo Arrancarte de mi corazón, es como quitarme la vida Arrancarte de mi corazón, es como quitarme la vida Arrancarte de mi corazón, es como quitarme la vida Sigue la historia, el éxito mamani Viso rumbo Obsesión Eh, 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 eso sí ¡Chale! Dios mío Dame fuerzas para vivir Porque ella me ha herido Porque ella ha lastimado mi pobre corazón Dios mío Dame fuerzas para olvidar Porque ella me ha engañado Porque ella ha destrozado El amor que yo le di Ahora estoy tomando Borracho en las cantinas Tratando de olvidarme De ese falso amor Se fue sin despedirse Dejó mi alma herida Se hiervó mi alegría Destruzó mi corazón Y con más fuerza Estudios Se dice con En Lima Perú ¡Epa! 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 ¡Así mi amor! Dios mío Dame fuerzas para vivir Porque ella me ha herido Porque ella me ha herido Porque ella ha lastimado Mi pobre corazón Dios mío Dame fuerzas para olvidar Porque ella me ha engañado Porque ella ha destrozado El amor que yo le di Ahora estoy tomando Borracho en las cantinas Tratando de olvidarme De ese falso amor Se fue sin despedirse Dejó mi alma herida Se hiervó mi alegría Destruzó mi corazón Dios mío Dios mío Dame fuerzas para luchar Que ella Destruzó mi corazón Amor Ahora estoy tomando Borracho en las cantinas Tratando de olvidarme De ese falso amor Se fue sin despedirse Dejó mi alma herida Se hiervó mi alegría Destruzó mi corazón Y seguimos Recorriendo Tonérica Jimmy González Y Zenayla Calicea Mis grandes amigos ¡Espas! 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 ¡Así de amor! ¡Cuida, Walter! Yo sé que toda esa alegría Pero esta canción Con cariño Para todos aquellos Que perdieron Un ser querido De esta pandemia En el cielo Grandes amigos Artistas Walter Discúlpame con parado ¡Fúbete! ¡Fúbete! ¡Ahí! Y ya no como Ya no duermo No tengo más ganas de vivir Cuando me recuerdo de ti Y triste me pongo a llorar Porque Dios mío Te llevaste al amor de mi vida Si yo la amaba La quería Y ahora no está a mi lado No volverá No volverá No volverá Yo sé que no volverá Yo sé que no volverá No volverá No volverá Perdóname amor mío Por no cuidar Bien de mí En el cielo Compadre José Luis Cayo Vilca Siempre te recordaré Sí señor Y ya no como, ya no duermo, no tengo más ganas de vivir Cuando me recuerdo de ti, triste me pongo a llorar Porque Dios mío, te llevaste al amor de mi vida Si yo la amaba, la quería y ahora no está a mi lado No volverá, no volverá Yo sé que no volverá, yo sé que no volverá No volverá, no volverá Perdóname amor mío, por no cuidar bien de ti No volverá, no volverá No volverá, no volverá No volverá, no volverá Dios mío, haz que sea correcto Tres mis penas, te muerdo Y con Joy Music Julián Clávez Perú, Perú ¡Suscríbete! 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 Y seguimos conquistando Más corazones Con la fuerza de siempre A tu pasión ¡Clar! Destino Amor Hermano Muchas veces Llorando te he suplicado Nunca me dejes Quiero tenerte a mi lado ¿Cuántas veces? Desprestaste mi cariño Mujer ingrata Ahora tú vas a llorar Cuando yo me vaya Vas a llorar Cuando yo me aleje Por mi amor Vas a llorar Cuando yo me vaya Vas a llorar Cuando yo me aleje Por mi amor Vas a llorar Enseñando un éxito Con todo Estudio Calidad ¡Suscríbete! 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 Quiero tenerte a mi lado ¿Cuántas veces? Desprestaste mi cariño Mujer ingrata Ahora tú vas a llorar Cuando yo me vaya vas a llorar Cuando yo me alejé por mi amor vas a llorar Cuando yo me vaya vas a llorar Cuando yo me alejé por mi amor vas a llorar El día que me falla, ni aléjate de tu lado, vas a llorar Por el amor que yo te daba, vas a llorar Cuando yo me falla, vas a llorar Cuando yo me falla, vas a llorar Por mi amor, vas a llorar Cuando yo me falla, vas a llorar Cuando yo me falla, vas a llorar Aquí o allá, donde te encuentres, siempre estaremos en tu corazón Te lo dicen, clandestinos, amor, muerte conjunta Sentimiento, hecha en canción, percibe mamá Y desesperada ya, para ti, para ti, la escuela Cual adiós, donde ni siquiera hubo efecto, ni respeto, ni menos amor Solo soy la cuerda, donde secas tus sueños mojados, al calor del pecado Por eso, cual dolor, donde la pena tiene polvorada Tu corazón, sin mi corazón Después de tantas lágrimas lloradas, quedarme sin ti, es haber perdido nada Si piensas que sin ti voy a morir, hace un tiempo que tú, ya no vives en mí Si piensas que me vas a ver llorando, para mi corazón, solo es un descalabro La tempestad va a sanar, y al despertar solamente serás una pringa de lluvia Por eso, cual adiós Por eso, cual adiós Hace tanto tiempo que te fuiste, mi corazón, te despidió Después de tantas lágrimas lloradas, quedarme sin ti, es haber perdido nada Si piensas que sin ti, es haber perdido nada Si piensas que sin ti voy a morir, hace un tiempo que tú, ya no vives en mí Si piensas que me vas a ver llorando, para mi corazón, solo es un descalabro Si piensas que sin ti, es haber perdido nada Si piensas que sin ti voy a morir, hace un tiempo que tú, ya no vives en mí Si piensas que sin ti, es haber perdido nada Si piensas que me vas a ver llorando, para mi corazón, solo es un descalabro Tu vas a empezar, vas allá, y al despertar solamente serás una pringa de lluvia En las orillas del lago sagrado más alto del mundo Nace el carcuario y su grupo Estoy enamorado, no puedo dejar de pensar Parece que voy a sufrir, otra vez yo no quisiera Si, otra vez yo no quisiera Corazón, deja de enamorarte Ya no vamos a subir, una y otra vez Corazón, deja de enamorarte Ya no vamos a llorar, una y otra vez Aquí estamos para ti Sa, 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 sagrado Estoy enamorado, no puedo dejar de pensar Parece que voy a sufrir, otra vez yo no quisiera Si, otra vez yo no quisiera Corazón, deja de enamorarte Ya no vamos a subir, una y otra vez Corazón, deja de enamorarte Ya no vamos a subir, una y otra vez Ya no vamos a llorar, una y otra vez Corazón, deja de enamorarte Corazón, deja de enamorarte Corazón, deja de enamorarte Ahí va Sua, sa, sagrado A ver A ver el que se ve, se ve Bien Y llega Con más Ritmo y sabor Este es tu grupo Púrpura Así, así, así mi amor Un día estás tú Conmigo Otro día Estás con otro De brazo en brazo Andas sin pensar Provocas así es que se enamore Saca vueltas Saca vueltas eres tú Engañera Ese eres tú Aventurera De la voz No voy a caer No voy a caer en tu trampa Música Y con activo Records Juliaca Perú Un día estás tú conmigo Otro día Otro día No voy a caer en tu trampa Música Saca vueltas eres tú Engañera 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 Ese eres tú Aventurera El amor No voy a caer en tu trampa Música Y nos vamos Por Chile Bolivia Brasil Argentina Argentina Y todo el Perú Música 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 Muévanse 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 Todos Bailones de la gente más alegre Y llegó, llegó, llegó El internacional Hugo Larico Y la magia del amor Palmas arriba Ey, ey, los palmas arriba Ey, ey, los palmas arriba Ey, ey, como, como, como Ey, ey, rico Música 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 Así, suele que sepan a los grandes amigos de la seguridad Para que sean hermosos y los de la fiesta Se desalentizan en esta noche señores ¿A qué volviste mujer? ¿A qué volviste? ¿A qué volviste mujer? Ya no te quiero ¡Ajúbete, ajúbete! ¿A qué volviste mujer? ¿A qué volviste? ¿A qué volviste mujer? Ya no te quiero Así Oye, qué bonito baila, mi gran amigo Jordi, Jordi Rivera, mis grandes amigos de Estudio Show Music Internacional Y vamos a bailar, chicas Chicas, vamos a bailar, mueven la cintura ¡Viva! ¡Masita, masita! ¡Palmas, palmas, sal, era! ¡Y las palmas, palmas, sal, era! ¡Y las palmas, palmas, sal, era! ¡Chicas, su laguña! ¡Hey, hey! ¡Sí! ¡Pues a ver ese pego! ¡Y los grandes amigos de Arequita! ¡La gente de TACA! ¡Y los amigos de Mosegua! ¡La gente de Arica! ¡Míralo! ¡Muja! ¡Oja! ¡Eh! ¡Mir se! ¡Río! ¡Si algún día no quisiste, pero te cuides a mi hijito! ¡Opa! Arriba la palma Cuando yo me muera, no quiero que estés triste No quiero que se muerde, no mucho que nos amara Abrázame fuerte, no quiero verte llorar No es una despedida, simplemente yo me adelanto Si algún día me quisiste, me amaste, vida mía Quiero que cuides a mí, a mi hijito tan querido Cuando te sientas sola, abrázame muy fuerte Cuando quieras ver, en él estaré ¡Besón! 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 ¿Y dónde están las manos? ¿Cuál es el mejor bloque de la tarde? ¡El pasito! ¡Besón! 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 Cuando yo me muera, no quiero que estés triste Quiero que se muerde, no mucho que nos amara ¡Besón! Abrázame fuerte, no quiero verte llorar Es una despedida, simplemente yo me adelanto ¡Besón! ¡Besón! Si algún día me quisiste, me amaste, vida mía Quiero que cuides a mi hijo, a mi hijito tan querido Y cuando te sientas sola, abrázame muy fuerte Cuando quieras verme, en él estaré ¡Arriba! ¡Besón! ¡Mira cuántos a rir! ¡Mira cuántos a rir! ¡Mira cuántos a rir! ¡Mira cuántos a rir! ¡Salud! ¡Salud! ¡Besón! Cuando te sientas sola, en él estaré yo ¡Besón! Si algún día me quisiste, me amaste, vida mía Quiero que cuides a mi hijo, a mi hijito tan querido Y cuando te sientas sola, abrázame muy fuerte Y cuando quieras ver, en él estaré yo ¡Besón! 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 ¿Y qué pensabas? Seguimos con el color de tu corazón Mi traición destroza mi alma Por tu amor vivo en las cantinas Tomaré hasta que me muera Nunca más volverás a ver con él Se acaba mi vida, se acaba mi amor Todo fue tu culpa, hay que doy Se acaba mi vida, se acaba tu amor Todo fue tu culpa, hay que doy Y con más fuerza 6M Records Mi traición destroza mi alma Por tu amor vivo en las cantinas Tomaré hasta que me muera Nunca más volverás a ver con él Se acaba mi vida, se acaba tu amor Todo fue tu culpa, hay que doy Se acaba mi vida, se acaba tu amor Todo fue tu culpa, hay que doy Todo fue tu culpa, hay que doy Se acaba mi vida, se acaba tu amor Todo fue tu culpa, hay que doy Se acaba mi vida, se acaba tu amor Todo fue tu culpa, hay que doy Para todos los amigos De Bolivia, Argentina, Chile y Perú Arica, Chique, Calama, allá nos vamos Con el sentimiento de siempre Si, 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 si Luna, por favor Dime dónde está él Lunita, por favor Dime dónde se encuentra Luna, por favor Dime dónde está él Lunita, por favor Dime dónde se encuentra Necesito hablarle Necesito hablarle De su querer Necesito decirle Que yo lo amo Necesito decirle Que yo lo quiero Necesito decirle Que yo lo amo al siempre Lunita Lunita Luna, dime dónde estás Necesito contarte Todas mis penas ¡Luna! ¡Dipbox! ¡Amaru! ¡Baila mi abuela! ¡Baila mi abuela! ¡Baila mi abuela! Quiero olvidarlo Y solo te pido Traer más cerveza Necesito olvidarlo A ese amor Que me ha engañado Y me ha abandonado Necesito hablarte De tu querer Quiero amarracarme Y no recordarlo Con la creatividad Imagen estudio Junior Rolando En la costa Sierra y selva Linda Lisbeth Un canto de amor Que siga la cumbia Sin fin Y es para ti ¡Te lo dices! ¡Zo! 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 Del amor Solo he recibido Engaños y traiciones Y más decepciones No me intento Porque Siempre perdo en el amor Nunca soy feliz ¿Será que no tengo suerte? ¿O será que no sé amar? ¿No sé de tu triste? Ya no quiero saber Nada del amor Para el amor Cerraré las puertas De mi corazón Ya no quiero más sufrir Ya no quiero más llorar Para el amor Cerraré las puertas De mi corazón Ya no quiero más sufrir Ya no quiero más llorar Esto es para todas las chicas No quiero más llorar ¿Será que no tengo suerte o será que no sé amar? Ya no sé decir, ya no quiero saber nada del amor Para el amor cerraré las puertas de mi corazón Ya no quiero más sufrir, ya no quiero más llorar Para el amor cerraré las puertas de mi corazón Ya no quiero más sufrir, ya no quiero más llorar El amor para mí ya no existe, es mejor estar solo que mal acompañado ¡Fuelve, vuelve, vuelve! ¡Con la copia! ¡Con el sol, pase! Para el amor cerraré las puertas de mi corazón Ya no quiero más sufrir, ya no quiero más llorar Para el amor cerraré las puertas de mi corazón Ya no quiero más sufrir, ya no quiero más llorar Para el amor Para el amor Para el amor El duro chile ¡Ey! 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 ¡Pam! ¡Con sabor! Y con sabor y color Para que bailes Para ti mi amor Llegaste a mí cuando más te necesitaba Viniste a mí cuando menos me lo esperaba Y ahora te amo, te amo con toda mi alma Te necesito, eres especial para mí Y ahora te amo, te amo con toda mi alma Te necesito, no puedo vivir sin ti Me gustas, me gustas, me gustas Me encantas Hoy te soñé, te lo juro que te soñé Y te busqué, en mis sueños yo te busqué Te esperaré todo el tiempo que tú quieras Te necesito, eres especial para mí Te esperaré todo el tiempo que tú quieras Te necesito, eres todo para mí Y al despertar, como loco te empecé a buscar Y ahora te amo, te amo con toda mi alma Te necesito, eres especial para mí Te esperaré todo el tiempo que tú quieras Te esperaré todo el tiempo que tú quieras Te necesito, eres todo para mí Te amo, te amo, te amo Te amo, te amo, te amo ¡Eso! ¡Eso! Porque la música no vive en fronteras Esto es, los sentimientos de Willy Toque y sus Elegidos de corazón Por amarte todo daría Por amarte hasta la muerte Tuviste mi vida, la razón de mi vivir No sé lo que sucedió Todo terminó, todo hachafó Acuérdate de mí Si no encuentres amor Pero nunca encontrarás Quien te quiera como yo Acuérdate de mí Si no encuentres amor Pero nunca encontrarás Quien te quiera como yo Y para mi linda tierra Eterna primavera Conima Y como vuela La familia Por amarte todo daría Por amarte todo daría Por amarte hasta la muerte Tuviste mi vida La razón de mi vivir La razón de mi vivir No sé lo que sucedió Todo terminó Todo terminó Todo hachafó Acuérdate de mí Si no encuentres amor Pero nunca encontrarás Pero nunca encontrarás Que te quiera como yo Acuérdate de mí Y si no encuentres amor Buen vida Búscame 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 Acuérdate de mí Si no encuentres amor Pero nunca encontrarás Que te quiera como yo Acuérdate de mí Si no encuentres amor Pero nunca encontrarás que te quiera como yo Estudios Al toque producciones Elegidos De corazón ¡Venna, venna, 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 venna ¡Venna, venna, venna, venna! ¡Eso va! ¡Uno, sí! ¡Uno, sí! ¡Uno, sí! ¡Uno, sí! ¡Uno, sí! Luz muy lejos, luz de mi familia, luz muy lejos de mi cuerpo He buscado un trabajo, vengo, llegué hasta aquí No me arrepiento de haber venido, por más al contrario estoy muy feliz Así es mi vida, pasa Dios Recuerdos son recuerdos, deseando volver Recuerdos son recuerdos, deseando volver No olvides por favor ¡Tú que nunca! ¡Sí, sí! Simplemente, simplemente serán recuerdos, ¿sí o no? A todos, hermanos Juegando con los amigos Águilas de Oro En este bonito 12 años de aniversario Gracias, gracias familia, amén Gracias, gracias a Dios Seguimos heridas, seguimos a Barcelona, ¡venimos! ¡Seguimos así, no! ¡Eh! ¡Eh! ¡Uh, eh! ¡Se bacita las mujeres! ¡Miren cómo ven las mujeres! ¡Se bacita las mujeres! ¡Uh, ensé! ¡Uh, ensé! ¡Uh, ensé! Luz muy lejos, luz de mi familia, estoy lejos de mi cuerpo En busca de un trabajo tengo, llegué hasta aquí No me arrepiento de haber venido, no vas a encontrarlo, estoy muy feliz Así es mi vida, pasa aquí, pero ya me voy Recuerdo sonreírlo, después vuelva otra vez Recuerdo sonreírlo, después vuelva otra vez Recuerdo sonreírlo, después vuelva otra vez No me arrepiento de haber venido, por favor Recuerdo sonreírlo, después vuelva otra vez Recuerdo sonreírlo, después vuelva otra vez No me arrepiento de haber venido, después vuelva otra vez No me arrepiento de haber venido, después vuelva otra vez No me arrepiento de haber venido, no me arrepiento de haber venido Ahora sí te voy a poner a bailar ¡Y a hacer! ¡Y a hacer! 20 años en el corazón de América Y para seguir haciendo historia Con creer Y su grupo Coralí Así en amor Pienso en ti Pienso en el amor que te di toda mi vida Entendí lo que sientes por mí No es amor, solo caprichos Oro Oro ni tesoro Vale tu amor Bandida No voy a rogarte como a Dios Embustera Oro ni tesoro Vale tu amor Bandida No voy a rogarte como a Dios Embustera Oro Mi tesoro Dale tu amor Dale tu amor No voy a rogarte como a Dios Elfa 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 Coralí Siempre contigo Pienso en ti Pienso en el amor que te di toda mi vida Entendí lo que sientes por mí No es amor, solo caprichos Oro ni tesoro Oro ni tesoro Vale tu amor Bandida No voy a rogarte como a Dios Embustera Oro ni tesoro Vale tu amor Bandida No voy a rogarte como a Dios Embustera Oro ni tesoro Oro ni tesoro Vale tu amor Bandida No voy a rogarte como a Dios Embustera Antiguo récord Perú Perú Oro ni tesoro Oba Todavía Es un nuevo comienzo Nunca te rindas Porque lo bueno está por llegar Baila, baila Con elegancia Yo para Anco Para ti Muévete un poquito más Muévete, muévete Muévete un poquito más Muévete, muévete Así Jamás podré perdonarte Nunca podré olvidarte Lo que tú hiciste conmigo No tienes perdón de nadie Juntaste con mi amor sincero Y luego me abandonaste Pidiendo quererme y amarme Te fuiste con otro amorcito Dejándome herida y triste Ahora que el tiempo ha pasado Regresó a ser arrepentido Sabiendo que mi alma herida Jamás te perdonaría Recuerda que todo se paga Lo que estés en esta vida Así es que sigues tu camino Aunque me duela en el alma Jamás podré perdonarte Jamás podré perdonarte Jamás podré perdonarte Amor mío El tiempo pasará Los días y los años Pero lo que tú hiciste conmigo Jamás podré perdonarte Amor mío Perdóname Perdóname Si que te abandoné Cuando más me necesitabas Perdóname Siempre con la calidad Estudio Kevin López Juliata Perú Jamás podré perdonarte Nunca podré olvidarme Lo que tú hiciste conmigo No tienes perdón de nadie Jújate con mi amor sincero Y luego me abandonaste Pidiendo quererme y amarme Te fuiste como otro amorcito Dejándome herida y triste Ahora que el tiempo pasado Regresas a arrepentido Sabiendo que mi alma herida Jamás te perdonaría Recuerda que todo se paga Lo que estés en esta vida Así es que sigues tu camino Aunque me duela en el alma Jamás podré perdonarte Néstor Tinta Siempre vivirás En nuestros corazones Mirko Suárez En Bolivia Siempre con la diferencia De Masterbox Siéntelo ¡Somos Colonia! ¡Por sí! Este es tu grupo ¡Sabor! ¡Curse! 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 ¡En vivo! ¡Papá! Para ti Chiquita bonita Cantamos a ver ¡Escúchalo! Oye, chiquilla, ¿qué es lo que te pasa? Pasa, mi amor En vanamente me andas helando Oye, chiquilla, ¿qué es lo que te pasa? Sin llorar En vanamente me andas helando Con esta chica yo no tengo nada No tengo nada, nada pasado Con esta chica yo no tengo nada No tengo nada, nada pasado No tengo nada ¿Por qué beses las tanto? Oye, chiquilla Échale pues Dos cervecitas más Ya no llores Y las manos arriba a todo el mundo Y las manos arriba a todo el mundo Chicas, un grito Y cerramos Para mis amigos De la bella, bella Tarma Al grupo Belén Con Chaballo Perú ¡Epa, Epa, Epa, Epa! Oye, chiquilla, ¿qué es lo que te pasa? En vanamente me andas helando Con esta chica yo no tengo nada No tengo nada, no tengo nada, nada pasado Con esta chica yo no tengo nada No tengo nada, nada pasado Cusco, 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 flow y gran Lindelo, la gente es dejar capital Uno, juliaca, mi tierra linda Yo no tengo nada, porque me andas helando, porque vamos a ir, y a los llores, no seas celosita Y nos vamos, por Chile, Bolivia, Argentina, Brasil, y en toda la selva central, gula a toda máquina Y las manos arriba, te paso por ahí, levante las manos, y las manos arriba a todo el mundo, y las manos arriba a todo el mundo, de aquí pa' allá, de aquí pa' allá Oye, no te equivoques, aquí vengo yo, a cantarles, a todos los corazones enamorados Así como tú, chiquita bonita Somos Go, Go, Colombia, Go, Go, Colombia En vivo Para hablar y gozar Pasito por aquí, pasito por allá, pasito por aquí, pasito por allá Eso Ahora cantamos, pero sin llorar, eh Hoy, siento pena en el alma Siento pena, mi amor No te irás, y jamás volverás a mí Ya, no me quedan más lágrimas Con tu adiós, el viento se los llevó Ni las olas han borrado de la arena, nuestro amor Y este corazón tatuado, en el aire se quedó Como haré, para poder olvidarte Como haré, para poder vivir sin ti Sin tu amor, nada tiene sentido Corazón, ya no me hagas sufrir así Y nos vamos Por Sandia, de Andaguaia, San Juan de Loro, Putina Pusco Por Jatita y del Chiflano En toda Bolivia Metal Producciones Arriba las manos Y las manos arriba Y las manos arriba Así Cúzalo Mueve la cadera, mueve la cintura Mueve la cadera, mueve la cintura Calmita Cúzalo Cantamos a ver Hoy Siento pena en el alma Tú te irás Y jamás volverás a mí Ya No me quedan más lágrimas Con tu adiós, el viento se los llevó Ni las olas han borrado de la arena, nuestro amor Este corazón tatuado En el aire se quedó ¿Cómo haré para poder olvidarte? ¿Cómo haré para poder vivir sin ti? Sin tu amor, nada tiene sentido Corazón, ya no me hagas sufrir así Estas son todas las canciones Para todos los hermanos mineros Hermanos trabajadores Hermanos comerciantes Arriba ¡Epa! 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 ¡WL Studios! ¡Luis Ángel Maita! ¿Cómo haré para poder olvidarte? ¿Cómo haré para poder vivir sin ti? Sin tu amor, nada tiene sentido Corazón, ya no me hagas sufrir así Y no me hagas llorar ¿Por qué corazón? ¿Por qué? La gente de Chala Pedregal Salud La Rita Joya Para mis amigos Arequipa Fundo Cabreguía El Garchambi Manos arriba Los brazos arriba Marisa Moya Guía nuestro camino Desde el cielo Misterio Y amor Para todo el Perú Y América Ayayay Mientras va pasando el tiempo Más y más te voy amando No puedo vivir sin verte Si no estás siento que muero No importa que hable la gente Quiero amarte hasta la muerte No importa que hable la gente Quiero amarte para siempre No importa que hable la gente Quiero amarte hasta la muerte No importa que hable la gente Quiero amarte para siempre Genio Music Estudios Para todos los fans Del Perú Y América Y América Mientras va pasando el tiempo Más y más te voy amando No puedo vivir sin verte Si no estás siento que muero No importa que hable la gente Quiero amarte hasta la muerte No importa que hable la gente Quiero amarte para siempre Quiero amarte para siempre No importa que hable la gente Quiero amarte hasta la muerte No importa que hable la gente No importa que hable la gente Quiero amarte para siempre No importa que hable la gente Quiero amarte para siempre No importa que hable la gente Quiero amarte hasta la muerte No importa que hable la gente Quiero amarte hasta la muerte No importa que hable la gente Quiero amarte para siempre ¡Ey! 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 ¡Eso! Sigan bailando, sigan gozando con misterios Y para Marisol, son producciones en toda Bolivia No es la vida, me ha golpeado, pero no he logrado quitarme la sonrisa ¡Aquí vuelvo yo! ¡Deishikwari! Y sus nenes, de la cumbia azureña Mientras yo trabajaba para nuestra familia Tú te marchaste, tú me dejaste para irte con esa Los maldito a los dos, así por engañarme y dejarme Y a ella, porque sabía que tenías tu familia Maldito tú, maldita ella Malditos todos Aquellos que fueron cómplices de tu adulterio Maldito tú, maldita ella Maldito tú, maldito tú, maldita yo Maldito tú, maldita yo Los malditos a los dos, a ti por engañarme y dejarme Y a ella porque sabía que tenías tu familia Maldito tú, maldita ella, malditos todos Aquellos que fueron cómplices de tu adulterio Maldito tú, maldita ella, malditos todos Que les perdone Dios, porque yo, yo no voy Dios mío, perdónalo, porque no saben lo que hacen Y a mí, dame fuerza y valor para seguir luchando Maldito tú, maldita ella, malditos todos Aquellos que fueron cómplices de tu adulterio Maldito tú, maldita ella, malditos todos Que les perdone Dios, porque yo, yo no voy Sonríe, hazlo saber al mundo entero Que hoy eres más fuerte que yo Que hoy eres más fuerte que yo Para ti mi amor Juliaca, Perú Casi, hazlo saber al mundo entero Recuerdo cuando decía que me amaba Que por mí daría su vida Pero jamás la escuché Ahora lloró su partida Lamento mi fatal error Seguro está con otro amor Criéndose de mi sufrir Dejen ella, dejen ella Déjenme llorar por su amor Ella se fue, ella se fue No volverá, no volverá Dejen ella, dejen ella Déjenme llorar por su amor Ella se fue, ella se fue Y por mi orgullo la perdí No volverá, no volverá, no volverá Yo no volverá, no volverá Que por mí me viajar No volverá, no volverá Recuerdo cuando decía que me amaba con un corazón Que por mí daría su vida pero jamás la escuché Toda lloró su partida, lamentó mi fatal error Seguro está en otro amor, riéndose de mi sufrir Déjenme ya, déjenme ya, déjenme llorar por su amor Ella se fue, ella se fue, no volverá, no volverá Déjenme ya, déjenme ya, déjenme llorar por su amor Ella se fue, ella se fue y por mi orgullo la perdí Déjenme ya, déjenme ya, déjenme llorar por su amor Ella se fue, ella se fue, no volverá, no volverá Déjenme ya, déjenme ya, déjenme llorar por su amor Ella se fue, ella se fue y por mi orgullo la perdí Ella se fue, ella se fue, ella se fue, ella se fue, no volverá ¡Gracias! 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 Muchachita no se hace el onza que el amor es así Así como tú me quieres, otras también me quieren igual Muchachita no se hace el onza que el amor es así Así como tú me quieres, otras también me quieren igual Baila mi sueña, bailas contenta, que bonita se te ve Moviendo tu cinturita, moviendo también los pies Baila mi sueña, bailas contenta, que bonita se te ve Moviendo tu cinturita, moviendo también los pies Y así avanzamos En Chile Pisa Producciones ¡Gracias! 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 Baila mi sueña, bailas contenta, que bonita se te ve Moviendo tu cinturita, que bonita se te ve Moviendo tu cinturita, moviendo también los pies Moviendo tu cinturita, que bonita se te ve Moviendo tu cinturita, que bonita se te ve Siempre imparables Coraje Así mi amor Cuando me vayas de aquí vas a llorar No supiste valorar mi cariño Te quedarás solita Rogarás que vuelva Tarde será y estaré En brazos de otro cariño Te quedarás solita Rogarás que vuelva Tarde será y estaré En brazos de otro cariño Solita Solita te quedarás Sufrirás Vas a llorar por mi amor Vas a implorarme que te perdone Recordarás que mi amor Si vale la pena Vas a llorar por mi amor Vas a implorarme que te perdone Recordarás que mi amor Si vale la pena Y cada vez más En tu corazón Cuando me vayas de aquí vas a llorar No supiste valorar No supiste valorar mi cariño Te quedarás solita Rogarás que vuelva Tarde será y estaré En brazos de otro cariño Te quedarás solita Rogarás que vuelva Tarde será y estaré En brazos de otro cariño En brazos de otro cariño En brazos de otro cariño Y cada vez más Y cada vez se quedó Conte allons de otro cariño Hola memang Llorarás al recordar, por ti mi amor, si vale la pena Vas a llorar por mi amor, vas a implorarme que te perdone Recordarás que mi amor, si vale la pena Vas a llorar por mi amor, vas a implorarme que te perdone Recordarás que mi amor, si vale la pena Volvemos Con más éxito Llorarás al recordar, por ti mi amor, si vale la pena Aquí está Una nueva historia Y te canta con amor Te odio más que nunca y no sé vivir sin ti Corazón dime que sientes, que no lo puedo entender Yo lo sé Si hay dolor Porque hay tristeza en mi corazón Porque la odio y siento amor Dios mío dime que me pasa Así se lo dio con tanto amor ¿Cómo será que he llegado a quererla más? Porque hay tristeza en mi corazón Porque la odio y siento amor Dios mío dime que me pasa Así se lo dio con tanto amor ¿Cómo será que he llegado a quererla más? Yo lo sé Yo lo sé Y en todo el Perú Estudios Te odio más que nunca y no sé vivir sin ti Corazón dime que sientes, que no lo puedo entender Yo lo sé Si hay dolor Porque hay tristeza en mi corazón Porque la odio y siento amor Dios mío dime que me pasa Así se lo dio con tanto amor ¿Cómo será que he llegado a quererla más? Porque hay tristeza en mi corazón Porque la odio y siento amor Dios mío dime que me pasa Así se lo dio con tanto amor ¿Cómo será que he llegado a quererla más? Yo lo sé Amor Como te odio Como te odio Porque hay tristeza en mi corazón Porque la odio y siento amor Dios mío dime que me pasa Así se lo dio con tanto amor ¿Cómo será que he llegado a quererla más? Porque hay tristeza en mi corazón Porque hay tristeza en mi corazón Porque la odio y siento amor Dios mío dime que me pasa Así se lo dio con tanto amor ¿Cómo será que he llegado a quererla más? Yo no sé Yo no sé Tu canción y producciones En Bolivia ¡Eso, eso, eso! ¡Crimensis! ¡Y llegó, llegó! ¡El momento más esperado para el Perú y América! ¡Ravino y su grupo! ¡Crimensis! ¡E, e, e! ¡Así, así, así, mi amor! ¡Hace tiempo que no hablamos de los dos! ¿Y por qué se está acabando nuestro amor? ¡Ya no sientes mi ausencia y lo que pasa! ¡Ya no extrañas a mis besos! ¡Y por qué razón! ¡Crimensis! ¡Ya no sufres amorcito! ¡Y vuelve a sobrevivir! ¡Y las palmas arriba! ¡Y los brazos arriba! ¡Y las palmas arriba! ¡No! 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 mano para arriba, una mano para arriba, te equivocaste mi amor, porque venimos a robar tu corazón, Ramiro y su grupo, Crivency, para ti, me gusta, me gusta, me gusta, Crivency, a ti, yo a mi, Crivency, como hoy sé Hace ya buen tiempo, que estoy enamorado, de ti linda mujer, que poco me has querido Hace ya buen tiempo, que estoy enamorado, de ti linda mujer, que poco me haces caso Solo yo espero, tu pronta respuesta, que tu me digas, el sentir de tu amor Solo yo espero, tu pronta respuesta, que tu me digas, si me quieres o no Amor mío, solo te pido, que tu me des una respuesta, me quieres, me amas o no Adiós, si tu no me amas Chelas arriba, hey, hey, arriba la manito, hey, hey, chelas arriba Solo quiero saber, si me quieres o no Ya no me amas, ya no me amas Ya no me amas va a sufrir, corazón, hey, ba Solteros arriba, solteras arriba, solteras arriba, solteras arriba, solteras arriba Así mi amor Hace ya buen tiempo, que estoy enamorado, de ti linda mujer, que poco me has querido Hace ya buen tiempo, que estoy enamorado, de ti linda mujer, que poco me haces caso Solo yo espero, tu pronta respuesta, que tu me digas, el sentir de tu amor Solo yo espero, tu pronta respuesta, que tu me digas, si me quieres o no Ya no llores, ya no sufras Ya no llores, ya no sufras Ya no llores, ya no sufras Ya venga, lo que venga Cuando pase el tiempo, no llores, Cholita Tal vez sea tarde, cuando me des tu amor Cuando pase el tiempo, no llores, Cholita Tal vez sea tarde, cuando me des tu amor Y con estas canciones, queremos agradecer a todos los fundadores de la cumbia Tropica latina peruana Que marcaron El corazón de todos los peruanos Arriba la mano Hey, hey Arriba la mano Hey, hey, hey Arriba la mano Hey, hey Arriba la mano Hey, hey, hey Gracias, Perú Gracias, Perú Somos parte de tu vida Y tu corazón Los pertenece Desde el paraíso terrenal Sorata La música y la vida Hasta la borra Pero que rica esta cumbia Siéntelo Si te vuelves a enamorar No te equivoques como yo No te equivoques No te equivoques otra vez Si te vuelves a enamorar No te equivoques otra vez No te equivoques No te equivoques como yo Porque más tarde vas a llorar Porque mañana vas a ser frío No te equivoques otra vez No te equivoques No te equivoques como yo Porque más tarde vas a llorar Porque mañana vas a sentir No te equivoques otra vez No te equivoques No te equivoques como yo Y con mi gente maravillosa De Bolivia De Bolivia Nos vamos a bailar De rincón a rincón Contigo, contigo yo quiero bailar Contigo, contigo yo quiero gozar Contigo, contigo yo tome Si te vuelves a enamorar No te equivoques como yo Y te equivoques Y no te equivoques Si te vuelves a enamorar Vuelves a enamorar Y no te equivoques otra vez Y no te equivoques Y no te equivoques como yo ¿Por qué más tarde vas a llorar? ¿Por qué mañana vas a sufrir? Y no te equivoques otra vez Y no te equivoques Y no te equivoques como yo ¿Por qué más tarde vas a llorar? ¿Por qué mañana vas a sufrir? Y no te equivoques otra vez Y no te equivoques Y no te equivoques como yo Nadie es perfecto en esta vida Antes de enamorarte Piénsalo mil veces Piénsalo ¿Por qué más tarde vas a llorar? ¿Por qué mañana vas a sufrir? Y no te equivoques otra vez Y no te equivoques Y no te equivoques como yo Porque más tarde vas a llorar Porque mañana vas a sufrir Y no te equivoques otra vez Y no te equivoques Y no te equivoques como yo Y no te equivoques Y seguimos bailando Como los amos de mi frito Dime quién es Amar, amor, solo para ti Amar, amor, suena para ti Amar, amor, suena para ti Amar, amor, suena para ti Mi vida ha sido sufrir Decido llorar, me encuentro lejos En busca de un trabajo Deje mi casa, estoy muy lejos Mi tallercito es mi trabajo Solo Diosito me da las fuerzas Mi tallercito es mi destino De tantas cosas que paso bien Todos los días voy trabajando En mi tallercito con mis amigos Pasan los días, no esperando Pronto regreso a mi casita ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde están las patas? ¿Dónde? 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 ¿Dónde están las patas? Para Néstor y Elena Viste Eso Y la gente trabajadora Levante la mano, levante y ya Levante la mano, levante y ya Levante la mano, levante y ya Y como tu cerveza, toma Como tu cerveza, toma Mi vida ha sido sufrir Ha sido llorar, me encuentro lejos En busca de un trabajo Deje mi casa, estoy muy lejos Mi tallercito es mi trabajo Solo Diosito me da las fuerzas Mi tallercito es mi destino De tantas cosas que paso yo Todos los días Voy trabajando en mi tallercito Con mis amigos Pasan los días Yo esperando Pronto regreso A mi casita Para toda esa gente trabajadora Para la gente chaciadora de Bolivia Para todos Pronto volverez Con mis hijos Mi santicia Mi tierra ¡Volverez! Mi tallercito es mi trabajo Solo Diosito me da las fuerzas Me da las fuerzas Mi tallercito es mi destino De tantas cosas que paso yo Todos los días Voy trabajando Mi tallercito Con mis amigos Pasan los días Yo esperando Pronto regreso A mi casita A mi casita Es muy triste Estar Encontro a la familia Algún día Algún día Volveré Volveré ¡Volveré mi chonita! ¡Rica! 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 Y solo un minuto nos queda ya Y para retirarnos de este lugar Y a estos momentos tan tristes son Y no llores Cholita, tengas valor Y no llores Cholita, tengas valor Y dile a tu mamita que ya te vas Y dile a tu papito no volverás Y lejos, muy lejitos, por fin te vas Y con este borracho ladrón de amor Y con este borracho ladrón de amor Levantemos la manito para arriba Levanten la mano para arriba, para arriba Y esto es Ya son carita, ya son carita Por los sentimientos Y solo un minuto nos queda ya Y para retirarnos de este lugar Y a estos momentos tan tristes son Y no llores Cholita, tengas valor Y no llores Cholita, tengas valor Y dile a tu mamita que ya te vas Y dile a tu papito no volverás Y lejos, muy lejitos, por fin te vas Y con este borracho ladrón de amor Y con este borracho ladrón de amor Goza, goza Amigos y amigas Se permite llorar Se permite sufrir esta noche Porque seguimos en tu corazón Y el sentimiento en los teclados Canción carita, vamos a cantarlo Solamente en tu corazón Solamente en tu corazón Los únicos Si la saben chicas, dicen Ya son carita, ya son carita Solamente en tu corazón Y llévame, llévame, llévame lejos Y siento que me desespero Y si la llamo y no vienes Y me dicen que no me quieren Y me cuentan que no me amas Y ya no entiendo la vida Y si tu amor De mi se olvidar Y ven mi chulita Y si estás solita Y te necesito Y te necesito Y ven mi amorcito Y ven mi chulita Y si estás solita Y te necesito Y ven mi amorcito Y aquí está Y aquí está Por igual sentimiento en los teclados Toma tu cerveza Poniendo la cintura, cintura Ahora cantando Y yo te necesito Carretero Y llévame, llévame lejos Y siento que me desespero Y si la llamo y no vienes Y me dicen que no me quieren Y me dicen que no me amas Y ya no entiendo la vida Y si tu amor De mi se olvida Y ven mi chulita Y si estás solita Y te necesito Y ven mi amorcito Y ven mi chulita Y si estás solita Y te necesito Y ven mi amorcito La quinta es bachelera La quinta es bachelera La quinta es cervecera Estás con nosotros esta noche Ahora lo decimos fuerte Y los novios Y los novios ya se ven Y no quiero creerlo Esa novia es mía Esa novia es mía Esa novia es mía Y novia es mía Y la mano para arriba Para arriba Levanten la mano Quise rezarle a Dios Quise rezarle a Dios Para decirle muchas cosas Y quise rezarle a Dios A la iglesia yo fui Y en el altar mayor Y en el altar mayor A los novios yo vi Y la misa termina Y los novios ya se ven Y no quiero creerlo Esa novia es mía Esa novia es mía Esa novia es mía Esa novia es mía Y la misa termina Y los novios ya se ven Y no quiero creerlo Esa novia es mía Salud, salud, salud Vamos con mi gente chelera Para mis amigos De Arequipa La gente en Cusco La gente en Tacna, Perú Seguimos rellando Seguimos gozando Señoras y señores Aquí está El grupo Internacional Lágrimas 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 De Juliaca De U Ahora Palmas arriba Eh, eh Las manos arriba Eh, eh Las palmas arriba Eh, eh Tare con más fuerza Y hace pasito Eh, eh Tome tu pasito Eh, eh Y hace pasito Eh, eh Cantamos chicas Eh Porque se lastima El corazón Quedamos por aquí Cuando se enamora De un amor Una chicas Quedamos Cada día que pasa Te amo más Amor Cada noche que pasa Te quiero más Y la mano Salve arriba Arriba Enamorarse Con el corazón Es llorar Enamorarse Profundamente Es dolor Enamorarse Perdidamente Es sufrir Oye, mujer Enamorarse Sinceramente Es amar Uvete 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 Como la onda Verde Los creadores Por siempre Creadores Imitados Pero jamás Enrolados Aquí está La chica lo decimos ¿Cómo se llama el truco? Chicas ¿Por qué se lastima El corazón Chicas Ahora Cuando se enamora De un amor Cada día que pasa Te amo más Cada noche que pasa Te quiero más Levanta la mano Arriba Arriba Enamorarse Con el corazón Es llorar Enamorarse Por siempre Enamorarse Verde Seguimos Seguimos bailando Seguimos gozando Eso ¿Dónde está la chica De club de fans? Los aviones Putosí Oruro Los aviones Tarica Eso Enamorarse Enamorarse Con el corazón Que lloré Enamorarse Profundamente Es dolor Enamorarse Enamorarse Todos saltando 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 Y vamos saltando Ahora La gente ¿Cómo le decimos? La gente lo dice La 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 gente lo dice La gris La gente lo dice La Lágrimas Búbete Paz ¿Quieres? ¡Vámanse! 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 Porque ya llegó Para quedarse En tu corazón Te he creído Que toda Bolivia Tenía que ser El rey de la jubia pelucha ¡Ele! 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 ¡Ven! ¡Ele! 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 ¡Abajo todo el mundo! Yo, 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 tu papá Eso sí, eso sí, eso sí, eso sí, cantamos Es verdad que discutimos, nos peleamos en vano Oye corazón Hacer caso a la gente, permitir que nos dan bien Ya te dicieron Apen cuenta mi amorcito La pequeña crecencia Tengo miedo que ella sufra y no tenga un novia ¡Listo! Retropando matrimonio, casarme contigo, invitar a mis amigos, mis hermanos y mis padres Y curarte amor eterno, entregarte mi vida, mi vestido frente al altar, recibir la bendición Te quiero, te adoro mi amor, por eso te pido, recibamos la bendición del Señor De corazón a corazón, vamos Alex, cántalo Retropando matrimonio, casarme contigo, invitar a mis amigos, mis hermanos y mis padres Y curarte amor eterno, entregarte mi vida, mi vestido frente al altar, recibir la bendición So, a moverse, y a moverse, y a moverse todo el mundo, todo el mundo Bolivia, como los queremos, como los amamos, tenía que ser ¿Qué es lo que le habrá pasado a nuestras vidas y a nuestro amor? Después de amarnos intensamente, parece todo acabar Lo hermoso que hemos soñado, todo se echará a peligro Si están los de mis caprichos, están matando nuestro amor Que no llegue, que no llegue, que no llegue, a ese final, a este final, a este final, créeme y te amaré, salvemos nuestro amor Amor, que no llegue, que no llegue, que no llegue, a ese final, a este final, créeme y te amaré, salvemos nuestro amor Amor, amor Si tú me quieres, si tú me quieres, salvemos nuestra casa, la cocina, a este final, a este final, a este final, créeme y te amaré, salvemos nuestro amor Amor, que no llegue, que no llegue, que no, a este final, a este final, créeme y te amaré, salvemos nuestro amor Amor, hoy Vamos, avance, 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 avance Con el poder musical En la existencia que hubiera De reine la cumbia perucha Ole, ole Yo soy Elis Claridad Elis Claridad Elis Claridad Esta noche acabaré con este amor, con este amor Esta noche será el fin de nuestro amor, un falso amor La culpable eres tú por engañar, por traicionar Ahora lloras porque sabes que todo, todo acabará Si esta noche llorarás, sin que nadie te consuele Esta noche tomaré hasta perder Esta noche llorarás, sin que nadie te consuele Y esta noche tomaré por el final de nuestro amor Esta noche, esta noche tomaré, caminaré por el final de nuestro amor Ya fuiste chiquita, vamos a cantar, a ver cantamos fuerte, fuerte Esta noche llorarás, sin que nadie te consuele Esta noche, esta noche tomaré hasta perder la razón Esta noche llorarás, sin que nadie te consuele Y esta noche tomaré por el final de nuestro amor ¡Perú! ¡Perú! ¡Vivance! 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 Con alma, vida y corazón ¡Te canta! ¡Heliz! ¡Claridad! ¡Y todo el mundo bailando con la mano arriba! Palmas arriba, brazos arriba, palmas arriba Y toma, recibe, y toma, recibe, y toma, recibe La rica cumbia, mami Yo jamás imaginé que un día fuera feliz Cuando yo te conocí, más y más me enamoré A pesar de sufrimiento conquisté tu corazón Ha pasado poco tiempo, y mira que somos tres Vas a ser mamá, y yo ser papá Y felices cantaremos, que viva el amor Y vas a ser mamá, y yo ser papá Y juntos cantaremos, que viva el amor Sabes mi amor, cuando te conocí Todo era bonito, hermoso Por eso ahora, te quiero, te adoro mi amor Y vamos a cantar a ver ese corito Cantamos con fuerza todos Vas a ser mamá, y yo ser papá Y felices cantaremos, que viva el amor Y vas a ser mamá, y yo ser papá Y todos cantaremos, que viva el amor Un saludo, para los hermanos La rica ribera En Queñuani, Chucullo, Perú A moverse, y a moverse, y a moverse Todo el mundo, todo el mundo Para ustedes con mucho cariño Toda mi gente, arriba, arriba ¡Hey Santano! ¡Hey Santano! ¡Hey Santano! ¡Hey Santano! ¡Hey Santano! ¡Cubia, señores! ¡Y toma! ¡Recibe! ¡Y toma! ¡Recibe! ¡Y toma! ¡Recibe! ¡Y toma! ¡Recibe! ¡Rito! ¡Ey! 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 ¡Buenas noches Perú! ¡Chica, chica, su grito! Porque nuestro sentimiento Siempre estará en tu corazón Roteo es ti Y su grupo Para todo el mundo ¡Cum! 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 ¡Perú! Lo más reciente, lo nuevo, nuevo Para ti Perú Vamos a cantar ahora todos ¡Por qué! Amiga no sufres más Por alguien que no te quiere No causes tanto dolor A tu pobre corazón Porque tienes que llorar Por alguien que no merece El amor que tú le diste No lo supo valorar ¡Y la mujer encantando! Ya no llores por él Querida amiga Tienes que olvidarlo Y ya no sufrir más Ya no llores por él Querida amiga Me duele verte sufrir Me duele verte sufrir No quiero verte llorar ¡Ey! 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 Con el sello de Sonux Records No se pueden hacer ¡Ey! 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 Alguien que no te quiere Y no causes tanto dolor A tu pobre corazón Porque tienes que llorar Por alguien que no merece El amor que tú le diste No lo supo valorar Ya no llores por él Querida amiga Tienes que olvidarlo Y ya no sufriré más Ya no llores por él Querida amiga Me duele verte sufrir No quiero verte llorar Que hable tu corazón Amiga mía Porque sufres por amor No llores compadre Si el que te quiere soy yo Soy yo Vamos a cantar Ya no llores por él Querida amiga Tienes que olvidarlo Y ya no sufriré más Ya no llores por él Querida amiga Me duele verte sufrir Me duele verte sufrir No quiero verte llorar De corazón a corazón De corazón a corazón Del Perú Para toda América Así, 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 así Los palmas arriba a todos Los brazos arriba a todos Los palmas arriba a todos Y la vuelta, la vuelta, la vuelta Vuelta, vueltita Eso Esa vueltita Eso Esa vueltita Vuelta, vueltita Eso Gumbia Gumbia Algo que siento dentro de mi pecho No pude decírtelo antes, todo el miedo A tu rechazo, al miedo de tu amor Me he enamorado, me he enamorado Me he enamorado de ti Si tú quisieras ser mi enamorado Yo te prometo, amor Amarte solo ti Ay amor No sabía que estoy loca, loca, loca por ti Voy a recharme el gol Soy ahora contigo todas las noches Cuando me besas al despedido Llenas mi vida de alegría Miro tus ojos, me he enamorado ¡Lo voy a decir! Me he enamorado, me he enamorado Me he enamorado de ti Si tú quisieras ser mi enamorado Yo te prometo, amor Como dice Perú Amarte solo a ti Amiga Hey, hey, dale a esa manito Hey, hey, dale a esa manito Hey, hey, dale a esa manito Con Isandra Coquillo Me he enamorado, me he enamorado Me he enamorado de ti Si tú quisieras ser mi enamorado Yo te prometo, amor Yo te prometo, amor Amarte solo a ti Ay, hey, dale a esa manito Ay, hey, dale a esa manito Ay, hey, dale a esa manito Y esos sureños La gente de la capital La gente hermosa de Lima Los queremos, los amamos Díselo, díselo, díselo Pa, pa, dale a ese pasito Pa, 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 dale a otro pasito Pa, pa, dale a ese pasito Y te canta un corazón Enamorado ¡Bragagia! Como la baila, como la boca Corcoración Coatil Internacional ¡Bragagia!